¡Buen día, buen día! No sé si esto era posible, pero veo a Cristal más bonita todavía que ayer. ¡Ay, mía! ¡Brilla! 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 ¡Sí, sí, pudo! Después de 11 años de novia, está comprometida, le dieron el anillo. Queremos saber todo el chisme desde hola, hola. Oye, no, la verdad es que sí fue una gran sorpresa. Y lo he platicado con ustedes. Yo esperaba encontrar a lo mejor algún detalle que se le escapara algo para darme cuenta en el momento en que lo estuviera planeando. Pero lo hizo tan bien, o sea, les decía, me estaba comentando que su hermana estaba festejando el aniversario, entonces me dijo, arréglate, ponte guapa porque quiero una foto con la familia, porque quieren hacerlo como muy formal. Y yo, ah, pues bueno, entonces llegué al lugar, no había nadie, la hermana marca y dice, perdón, Luis, Luis Ángel, perdón, Luis, pero me acabo de sentir mal, tengo que ir al doctor, ustedes reciban a la gente. Está embarazada. Está embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo, entonces yo dije, no inventes, no, pues ni modo, vamos a cumplir, claro. Pero allí estuvimos una hora y luego ya ven que tuve una fiesta el sábado. Claro, la boda de tu amiga. La boda de mi amiga y teníamos la torna el domingo y no había ido. Y yo, pues de haber sabido que iba a tener tanto tiempo sobra, hubiera estado en la torna, que flojera, entonces dije, no, aguanta, Cristal, aguántate, relájate, esto es familiar, tienes que quedar bien. Y él, no vas, casi no vas y le cancelas. No, ya sé, casi no iba, porque yo dije, pues me voy a quedar en mi casa con mi familia a festejar o a celebrar que estoy por allá. No, con toda la producción. Miren, vean, voy llegando. A ver, cuéntanos, cuéntanos qué pasa. Y eso fue un tema, porque él me quería sentar a fuerza en, vean, es un rollo, y que yo me quiero sentar aquí de frente a la alberca o lo que vi en frente. Arruinabas la toma. Y él, exacto, del otro lado estaba la cámara, estaba el fotógrafo, y me movió, y yo dije, ay, no quiere que me vea, no quiere que se me vea la pierna, seguramente. Con eso estaba bien. Y no, la verdad es que él todo lo tenía planeado. Me iba a sentar hasta el final y me dijo, no, aquí siéntate. Ah, bueno. Y él estaba, vean, estaba en el celular, estaba planeando todo. Ay, echando trago así de, ay, Dios mío. Dándose valor. Estaba planeando todo, dije, no, pues de una vez veo a ver cómo va el asunto, mi familia estaba de aquel lado y me dice, ¿quieres una foto? Y yo, ah, pues bueno, como no me gustan las fotos. Entonces, me estaba posando, me dice, vente aquí, justo aquí, que la luz y demás. Y yo, ah, bueno, enséñame. Y no me quiso enseñar. O sea, que todavía le seguías vendiendo el producto. Oye, ¿quién estaba grabando? Estaba un amigo que es fotógrafo, Frank, que lo amo. Ay, no, Dios mío. Me dice, tengo que decirte algo. Estaba temblando, vean. Ay, no. Ya te dio el shock. Estaba temblando y yo, ¿qué? Ay, no. ¡Qué emoción! Veo mi cara. Y yo, ¿es en serio? ¡No es cierto! ¿Es en serio? Y escuchen la música. Es Ricardo Montaner. Amo la de Bésame, de Ricardo Montaner. Y Bésame la boca. Entonces, la pone. Yo no me acuerdo cuando estaba en la música. No me acuerdo muchas veces. Me asusté. O sea, estaba muy, muy nerviosa. Yo esperaba que fuera una broma. Dije, ¿dónde? Vean, en el momento en el que me da el anillo, empiezo a buscar a todos. La cámara oculta. ¿Dónde está? Sí, no. Y no se veía para nada. Pero hay algo muy importante y que le agradezco a mi novio. Es que lo haya hecho. Tu prometido. Tu prometido. Ya sé, es raro decirlo. Con tu familia. Con mi familia. Con mis amigos. Algo que hemos platicado durante mucho tiempo era que ese momento lo quería festejar o lo quería celebrar con ellos. Y creo que fue mejor que como lo hubiera podido planear algo. Luis, cuando él se inca, ¿recuerdas qué te dijo? Sí, dice que había planeado decirme todo un discurso, pero nada más me dijo, ¿te quieres casar conmigo? No le salieron las palabras. Yo no recuerdo más que estaba así y temblando porque estaba con la cajita temblando. Y yo igual, o sea, yo estaba que, ¿es en serio? ¿Es en serio? Vean, todavía lo abrazo y me quedo con el anillo. No me entraba de los nervios. O sea, es que imagínese, fue una relación tan larga de 11 años, es una relación tan larga de 11 años que pues esperábamos este momento durante mucho tiempo. La verdad es que no pensé que fuera a principios de este año. Me estoy llorando, muchachos, según Cristal en el ojo. Conmigo, chicos. Aquí estamos contigo como la gran familia que somos en Venga a la Alegría, Cristal. Sin duda alguna sabemos que en todo el país, no solamente en todo el país, en todo el mundo son momentos muy complicados. Momentos de tomar conciencia, de hacernos responsables por lo que a nosotros nos corresponde para poder frenar este contagio. Y Cristal, llevas un año muy emocionada por que llegara el 20 de marzo. Sabes, justo este día, 17 de marzo, Luis Ángel me pidió matrimonio hace un año. Justo este día y este día pues tengo que decir que mi boda se pospone hasta Nuevo Viso por esta situación tan grave que estamos viviendo en el mundo. Y bueno, en México la vemos cada día más crítica. Debido a esto tomo la decisión de posponerla. Me duele muchísimo tomar esta decisión porque jamás me imaginé que tenía que esperar tanto tiempo, ilusionarme, vivir obviamente un proceso tan bonito y de la nada bueno decidir algo tan complicado como esto que no se acaba al final de cuentas. Digo, me voy a casar. Eso espero. Me voy a casar. Dios quiera que todo mejore. De verdad, pido mucho a Dios que la situación en nuestro país mejore. Está en nuestras manos definitivamente tener pues un poco, no sé, ayudar un poco a esa situación. Y creo que también pues por respeto, como bien lo dijiste, porque tengo conciencia, soy una ciudadana que tiene pues conciencia, inteligencia, todo lo que puede suceder si llevo a cabo un evento así. Y por eso es que pues voy a tratar de dejarlo al destino, que sea cuando Dios quiera, que los tiempos se acomoden y que esto mejore y bueno, ya hagamos el fiesto no. Ahorita, simplemente mi Ricky y a todos ustedes les agradezco de verdad el apoyo que me han brindado durante todos estos días tan difíciles porque me he quebrado, pero ahí han estado apoyándome, me han ayudado, mi familia, mis amigos, todos han respetado esta decisión y sé que la gente pues también lo va a entender definitivamente. Y aquellas mujeres que me han escrito, aquellas novias que han sido también pues solidarias conmigo y me dicen, Cristal, te entendemos y han sido empáticas también y me dicen, estamos pasando por una situación similar. Chicas, esto no se acaba. Si la ilusión se nos va en un día, pero esto sigue. Entonces, obviamente hay que ver qué es lo que realmente importa ahora en el presente y es esto, tomar las medidas, prevenirlo de la mejor forma, poderlo controlar si está en nuestras manos de esta manera. Y pues nada, vamos a seguir siendo felices. Muchas gracias por todo. Cris, yo te quiero decir, te aplaudo, la verdad, te aplaudo esta decisión. Creo que estás haciendo lo correcto. Sé lo que cuesta y lo que duele. La verdad, hemos estado contigo y vamos a estar ahí en tu boda. Y tú te mereces una boda donde puedas abrazar con todo el mundo y donde puedas estar tranquila y disfrutarlo. Y me gustaría saber también si te están apoyando la gente de la hacienda, los proveedores y todo para hacer un llamado. Porque nos tenemos que unir todos. Hacer un llamado para que te respeten todo lo que has invertido. Gracias a Dios, todo se acomodó. Por eso es que decidí esperar a dar este mensaje a todos ustedes que han sido parte de rumbo a la boda, rumbo al altar. Pues al final de cuentas también son mi familia ahí en casa. Y sí, la verdad es que todo resultó positivo. Por eso también estoy tranquila. Porque no importa el dinero, al final de cuentas digo, a lo mejor pierdo algo, pero primero está la salud. Entonces, yo esperaba obviamente tener todo más fácil y así ha sido y eso lo agradezco de verdad infinitamente a todos mis proveedores, a toda la gente que está involucrada, a mi wedding planner, que haya estado como mi amiga apoyándome, a mi pareja que te digo. Que también muestran así responsabilidad social. Totalmente. Lo que estás demostrando, querida Cristal, es un ejemplo muy grande, porque la decisión que tomaste, como bien dicen, es la correcta, pero no es la más fácil, todo lo contrario. Es durísimo para cualquier mujer, para cualquier familia planear y posponer el día de su boda. Pero estás dando un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Yo te lo dije desde ayer que me enteré que habías cancelado. Me siento profundamente orgulloso de ti. Creo que estás mandando un mensaje poderosísimo, que lo más importante es la salud y lo más importante es cuidarnos. Y sabes, el amor aquí está. Y yo ayer que hablaba con mi novio decía, es que esto nos hace más fuertes. Ese es un reto enorme para nuestra relación, como si ya estuviéramos casados, porque es la primera adversidad que pasamos juntos.